Bueno, don Omar Rivera, no repita lo que dijo aquí durante el corte comercial, los partidos políticos y los candidatos presidenciales dicen no, es que solo hay sospecha de que están en narco o en corrupción o en esto y lo otro y que por lo tanto no lo podemos sacar. Mire, Edgardo, cualquier tecnicismo jurídico que se utilice para acuerpar a malos candidatos vinculados al narcotráfico, a bandas del crimen organizado, a las malas y pandillas o a redes de corrupción, cualquier tecnicismo jurídico, yo le dije a usted, es paja barata de los líderes partidarios y directivos de las instancias que conducen a estos institutos políticos. Este no es un asunto jurídico, es un asunto ético. Si tienen el valor de andarle pidiendo el voto a la gente, que ofrezcan candidatos inmaculados. El que se mete a política, el que se mete a buscar un cargo de elección popular, debe de tener una trayectoria inmaculada. Y mire usted, y con esto finalizo, porque sé que estamos en la fase final, hay algo que se denomina testaferrato político. No solamente lo están haciendo con malos candidatos, sino que los malos candidatos, muchos de ellos extraditados, muchos de ellos encarcelados, muchos de ellos sentenciados, están colocando a sus familiares, a sus esposas, a sus novias, a sus amigas, a sus amigos, a sus socios, a sus empleados, en cargos de elección popular, en un testaferrato político, que no es más que engañarle al pueblo hondureño. Y si estamos en el marco de la política limpia, ese tipo de acciones es inaceptable. Don Carlos, Pastor. No, primero decir que es lamentable la indiferencia que han mostrado hasta este momento los partidos políticos. Fíjense que solo nos ha faltado dar los nombres y algunos políticos se atreven, incluso en privado, a decirnos, digan, si ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son aquellos candidatos que tienen vínculos con actos criminales. Por lo tanto, yo creo que sería un acto de mucha responsabilidad y le harían un gran favor a esta débil, incipiente democracia que nosotros tenemos, tomando la decisión de excluir a todos estos candidatos que están fuertemente señalados. Sería una vergüenza, miren, una vergüenza que en pleno proceso electoral de Nueva York o del Ministerio Público hayan requerimientos fiscales o señalamientos contra personas que aparecen en fotografías con los candidatos presidenciales y que aparecen en aquel gran jorgorio hablando de transparencia, hablando de política limpia con personas que están señaladas. Así es que, como decía Omar y lo hemos repetido, señores, el tema de política es un tema de ética, es un tema moral. No nos vengan esperando que sea el sistema judicial que en cuatro años señale a estas personas que ya, por medio de comunicación, porque han sido, han aparecido en los testimonios de personas que ya están siendo juzgadas en Honduras y fuera del país, de estar vinculadas o tener nexos con acciones criminales, sigan en la política. Así es que, de manera respetuosa, pero también enérgica, les pedimos a que tomen una decisión seria para dignificar la política y mostrar respeto al elector, que al final es el pueblo hondureño. Cerramos con el pastor Solorzano. No, yo coincido completamente. Yo creo que debe haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Alguien dijo que las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Entonces, yo creo que aquellos candidatos que están exigiendo que haya transparencia, deben de ser transparentes, deben de revisar hacia adentro de su propia casa política y lo que no está bien ahí deben de sacarlo, deben de proceder a hacerlo, porque de esa manera van a proyectar al pueblo hondureño de que van en serio y que lo que pretenden hacer lo practican primero en su propio partido. Don Carlos Pastor, Don Omar, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Nos podemos encontrar en unos 30 días, tal vez, para hacer una evaluación de lo que aquí se ha dicho hoy y los resultados en la práctica. Tal vez las cosas han cambiado y han mejorado. Vamos a observar esta cuestión así. Y qué bueno, porque aquí se han dicho cosas, tanto Don Carlos, el pastor Solorzano y Don Omar, han dicho cosas que muchos la piensan, lo piensan, lo piensan de esa manera, pero no lo dicen. O quieren que lo digan otros. Exactamente. O quieren que lo digan otros. Pero qué bueno que están ustedes que lo dicen y que van de frente. Gracias. Y que dan la cara. No como otros que pasan escondiendo y así. O a través de las redes sociales.